Al pie de la cruz estaba, afligida y dolorosa, la madre triste y llorosa, traspasado el corazón, sufriendo junto a su hijo, el dolor de su pasión. El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio Mes de Septiembre, Mes de María Dolorosa, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecilla del día vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora de los Dolores. A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas, ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa, les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su Madre. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial María, Virgen Santísima y Reina de los Mártires, acepta el sincero homenaje de mi amor infantil, recibe mi pobre alma dentro de tu corazón, traspasado por tantas espadas. Tómala por compañera de tus dolores al pie de la cruz, donde Jesús murió para redimir al mundo. Contigo, Virgen de los Dolores, quiero sufrir gustosamente todas las pruebas, sufrimientos y aflicciones que Dios se complazca en mandarme. Los ofrezco en memoria de tus dolores. Haz que todos mis pensamientos y latidos del corazón sean un acto de compasión y amor por ti. Amén. Día décimo quinto Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores María merece todo nuestro amor y devoción. Tan grande amor de María merece de nosotros absoluta gratitud y nuestro agradecimiento ha de consistir al menos en meditar y compadecer su dolor. De esto se dolió con Santa Brígida, que muy pocos la compadecían y la mayor parte vivían sin pensar en ella. Por eso, hija mía, le dijo la Virgen, aunque muchos me olviden, tú, sin embargo, no te olvides de mí. Contempla mi dolor, compadécete cuanto puedas e imítame. ¿Cuánto agradece la Virgen el que se haga memoria de sus dolores? Se ve por lo sucedido en el año 1239, cuando se apareció a siete devotos suyos, que luego fueron los fundadores de la congregación de los siervos de María, y les impuso un hábito negro, diciéndoles que si querían complacerla, meditasen con frecuencia sus dolores, que por eso quería que en recuerdo de los mismos llevasen aquel vestido negro. El mismo Jesús reveló a la beata Mónica de Vinasco que él se complace mucho en ver que se siente compasión por su madre, y así le habló, Hija, agradezco mucho las lágrimas que se derraman por mi pasión, pero amando con amor inmenso a mi madre María, me es sumamente grata la meditación en los dolores que ella padeció en mi muerte. Por eso son tan grandes las gracias prometidas por Jesús a los devotos de los dolores de María. Refiere Pelvarto haberse revelado a Santa Isabel que San Juan después de la asunción de la Virgen ardía en deseos de verla, y obtuvo la gracia que después se le apareció su amada madre y con ella Jesucristo. Oyó que María le pedía a su divino Hijo gracias especiales para los devotos de sus dolores, y Jesús le prometió estas gracias especiales, que el que invoque a la Madre de Dios recordando sus dolores tendrá la gracia de hacer verdadera penitencia de todos sus pecados, que los consolará en sus tribulaciones, especialmente en la hora de la muerte, que imprimirá en sus almas el recuerdo de su pasión y en el cielo se lo premiará, que confiará a esos devotos a María para que disponga de ellos según su agrado y los obtenga todas las gracias que desee. Oh Virgen de los dolores, Madre de amor y consuelo, ayúdanos en la vida y condúcenos al cielo. Tú que sabes como nadie de penas y sufrimientos, acógenos como Madre y danos fuerzas y alientos. Te pido por los que sufren, en el alma y en el cuerpo, y recordando tu imagen te ofrecen sus sufrimientos. Amén, oh Virgen de los dolores, Madre de amor y consuelo, ayúdanos en la vida y condúcenos al cielo. Tú que sabes como nadie de penas y sufrimientos, acógenos como Madre y danos fuerzas y alientos. Te pido por los que sufren, en el alma y en el cuerpo, y recordando tu imagen te ofrecen sus sufrimientos. Ejemplo del día Los dolores de la Virgen Ver nacer al niño Jesús en un pobre portal de Belén, en medio de tanta pobreza y soledad. En la presentación de Jesús en el templo, oír al profeta Simeón que las gentes se dividirán en dos clases, unas a favor de Jesús y otras en su contra, y que por causa de este niño una espada de dolor atravesará el corazón de la Virgen. La huí de Egipto por caminos peligrosos, por un desierto con calores sofocantes durante el día y fríos tenebrosos durante la noche, para salvar la vida del niño Jesús de la crueldad de Herodes que quería matarlo. La pérdida de Jesús en el templo, por tres días la Virgen lo busca angustiada llorando. El encuentro con Jesús en la calle de la amargura, el viernes santo, cuando lo llevan hacia el Calvario. La tradición cuenta que la Virgen al verlo tan destrozado cayó desmayada, pero luego se repuso y se fue a acompañarlo al Calvario. Ver morir a Jesús en la cruz, estuvo junto a él durante las tres horas de agonía en el Calvario. Ella era como un oasis de cariño en medio de aquel mar de odio. Jesús, antes de morir, le encargó que se hiciera cargo de ser nuestra madre al decirle al apóstol San Juan, He ahí a tu madre y a María He ahí a tu hijo. La sepultura de Jesús Jesús, después de ser atravesado por la lanza del soldado, fue bajado de la cruz y colocado en brazos de su Santísima Madre, la cual lo cubrió de besos y le dio la despedida entre lágrimas y sollozos, pero aceptando la voluntad de Dios. Madre dolorosa, por tus dolores, ayúdanos a soportar los nuestros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. JACULATORIA Oh María Dolorosa, sé mi madre. FLORESILLA Por amor a María Dolorosa, hoy en su solemne conmemoración, me consagraré a su inmaculado y doloroso corazón y juntos en familia rezaremos el santo rosario de los siete dolores. Oración final Padre de todo consuelo, Dios de infinita misericordia y bondad, que nos diste a María como madre modelo de cristiano, acrecienta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad, de tal modo que seamos signo del gran amor que tienes para con todos. Tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores, te pedimos que si es tu voluntad nos libres de ellos, pero sobre todo queremos pedirte que ni ellos, ni nada, ni nadie puedan separarnos jamás de tu amor, ni quitarnos las ganas de vivir. Te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo e Hijo de María, la Virgen Dolorosa. Él vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros al Redentor. El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de María Dolorosa, en el que como todos los días hemos compartido juntos en familia la oración, meditación y florecía del día. Recuerda que nos encontramos en el mes de septiembre, mes dedicado a Nuestra Señora de los Dolores, a la Palabra de Dios y a las familias. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Peyton, familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Te invitamos a participar de las celebraciones que tendremos el día de hoy en honor a Nuestra Madre María Dolorosa. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en Nuestra Madre Santísima.